Agradecemos mucho al señor gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, el que nos tome la llamada, señor gobernador. Muchas gracias, agradezco la oportunidad de esta entrevista, y estamos aquí a tus órdenes cumpliendo un poquito más de un mes. Yo inicié ya el periodo constitucional de gobierno el día 11 de febrero, y por lo tanto estamos apenas cumpliendo pasado el mes ya de gobierno. Un mes, tres días prácticamente, ¿no? Un mes, cuatro días ya, estamos a día 15 de marzo, pero tuvo febrero 29 días, entonces le restamos uno más otro que le quitamos, y nada más 30 días, señor gobernador. Nosotros dándole seguimiento, ya ves que en la pre-campaña, en la campaña estuvimos muy al pendiente, y ahora con esta toma de posesión. Me gustaría preguntarte qué vienen para estos primeros 100 días de gobierno, porque además va a ser un gobierno corto, tengo entendido, y cómo estás conformando tu gabinete. Bueno, el periodo constitucional es de seis años, que es el sexenio normal, pero este inició el primero de noviembre, es decir, que en lo que se llevó el proceso extraordinario, hubo un interinato que ya cuenta dentro de lo que viene siendo el periodo sexenal, de tal manera que el sexenio que me corresponde gobernar, hay que restarle tres meses con diez días a los seis años, ¿no? Pero bueno, empezamos el 11 de febrero, dimos un discurso de inicio de gobierno, en donde nos comprometimos a una serie de acciones de corto, mediano y largo plazo, las cuales, en los plazos que se han venido cumpliendo, las hemos ido atendiendo de manera puntual. Por ejemplo, comprometí que el día 20 de febrero, prácticamente a los diez días de haber iniciado, se iban a pagar al 100% los adeudos que teníamos con los estudiantes en relación a las becas, tanto de manutención como de movilidad, tema que se atendió puntualmente el 20 de febrero. Otro tema también que comprometimos fue que a los 30 días que se cumplió el sábado pasado, debíamos de emitir un decreto de austeridad, cosa que también ya se publicó incluso el sábado en el periódico oficial del Estado, y que ya está aplicando un ajuste muy importante al gasto corriente, que nos va a permitir equilibrar las finanzas públicas. Estamos trabajando también para pagar los adeudos con la Universidad de Colima, y también para regularizar el tema de la deuda, que nos dejaron un problema de corto plazo muy grave, que nos está afectando la liquidez, pero que estamos también buscando soluciones para que no haya una merma en liquidez, y que por lo tanto podamos darle capacidad operativa al gobierno del Estado. Traemos muchos temas, y estamos pues trabajando en ello. El tema de los dineros y el presupuesto, sin lugar a dudas, va a ser algo que durante estos cinco años y fracción que vas a tener de gobierno, te van a hacer y sacar canas verdes, sin lugar a dudas, señor gobernador. ¿Cómo estás apostando al turismo, a la creación de nuevas industrias dentro de tu Estado, a la inversión? ¿A qué le estás tirando? Bueno, pues un poquito a todo, ¿no? Al interior del gobierno lo que queremos es equilibrar las finanzas públicas, y ya estamos tomando medidas al respecto. También quiero decirte que al inicio, en tres días, dimos de baja absolutamente a todo el personal que no fuera sindicalizado, es decir, aquellos que estaban por contrato, los de confianza, los supernumerarios, revisamos con cada secretario la estructura de cada secretaría, adelgazamos las plazas que no son de sindicalizados aproximadamente entre un 15 a 20%, y ya estamos en un proceso de recontratación. Muchos de los que ya estaban en plazas de confianza, se les va a dar la oportunidad de que continúen a través de una recontratación, y algunos otros que no estaban dando los resultados que se esperaban, bueno, pues no serán recontratados y se le dará la oportunidad a otros colimenses que puedan incorporarse al equipo, ¿no? También estamos trabajando para atraer las inversiones. Quiero decirte que el día de ayer estuvo por aquí en Colima de gira el secretario Pepe Calzada de Zagarpa, y entre otros beneficios fuimos a inaugurar una planta de camarón de un grupo acuícola, lo que es la camaronicultura, que viene siendo la planta más grande y más moderna del país. Es una inversión que en una primera etapa generaron pues inversiones por 150 millones de pesos, pero que van a terminar invirtiendo alrededor de 1.200 millones de pesos en los próximos años. El secretario Pepe Calzada además comprometió recursos en aportaciones concurrentes que le van a generar al campo en este año la mayor aportación de recursos en la historia de Colima. Nunca se ha registrado una inversión en el campo de manera concurrente, es decir, entre los tres niveles de gobierno, incluyendo también la parte privada, como la que vamos a tener este año. Va a estar por arriba de los 300 millones de pesos. Para darte una idea, el año pasado se invirtieron de esta misma manera 43 millones, y es un incremento muy importante. Y así traemos muchos otros temas para atraer inversiones, para generar seguridad, para generar empleo, para equilibrar las finanzas públicas, para transparentar el uso de los recursos públicos, para abatir la corrupción, y que todo ello finalmente redunda en beneficio para la gente. Señor Gobernador, la acción de la Procuraduría General de la República en contra del ex Secretario de Desarrollo Social Rigoberto Salazar Velásquez, ¿te pega en la gobernabilidad? Yo creo que no, es un tema que ya se venía pues ventilando en los medios de comunicación, de hecho la orden de aprehensión se emitió desde el año pasado, no recuerdo la fecha exacta, debería haber sido entre octubre y noviembre, por ahí hubo un juez o una jueza que suspendió, detuvo temporalmente dicho orden de aprehensión, y es un tema que ya estaba en el ambiente mediático, en este momento por lo que está sucediendo, yo personalmente me entero a través de los medios de comunicación, no es un tema que le corresponda al gobierno del estado, no está dentro de nuestras facultades, ni dentro de nuestro ámbito de competencia, o sea lo vemos en los medios y simple y sencillamente le damos seguimiento. Señor gobernador, desafortunadamente ya ves que en radio el tiempo es muy corto, a mí me gustaría si me lo permites darle seguimiento e invitarte a esta mesa de trabajo, y si me lo permites darle seguimiento a lo que se está haciendo en Colima, porque sin lugar a dudas es un estado que merece y merece mucho. Bueno, pues estamos trabajando muy duro para generar condiciones de estabilidad, la verdad es que sí hay una situación precaria, pero te puedo decir que con mucho optimismo veo condiciones para que podamos recomponer el rumbo, es cuestión de trabajo, de trabajo responsable, de hacer equipo entre todos los colimenses, y de que pues con paciencia pero con diligencia podamos finalmente, como ya se dijo, darle un nuevo rumbo, una nueva época de desarrollo al estado. Pues enhorabuena señor gobernador, y ojalá que le vaya bien a Colima y que le vaya bien a tu estado, y por supuesto que tú rindas muy buenas cuentas. Muchísimas gracias y me quedo aquí al pendiente para futuras entrevistas, muy buenas tardes. A ti.